serán deportados ya sea a Cuba o al país por donde entraron. El presidente colombiano Juan Manuel Santos declaró que se encuentra en diálogo con los migrantes que están varados en turbo con el objetivo que señalen a qué país quieren regresar, si a Cuba o al país por donde ingresaron al continente. Los 2.432 cubanos retenidos en el puerto colombiano entraron al país desde Venezuela, Brasil, Ecuador y Guyana con el objetivo de catapultarse desde ahí a Estados Unidos, sin embargo, se cerró la frontera con Panamá poniendo fin a su viaje. El secretario de Estado estadounidense John Kerry reiteró que el guerrillero Simón Trinidad no será parte de las negociaciones de paz en Colombia y habló de las condiciones para retirar a las FARC de su lista de organizaciones terroristas. Simón Trinidad, sentenciado a 60 años de prisión, no forma parte del proceso de paz en Colombia. Hemos sido muy, muy claros en que él no es parte del proceso de paz. Así que no es parte de esta discusión y del proceso de paz. Él está en prisión cumpliendo condena por los crímenes cometidos contra americanos y en prisión bajo leyes americanas. El gobierno estadounidense ha dicho que podría sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas si suscriben la paz. Si ellos se comprometen al desarme y se comprometen con actividades pacíficas y renuncian a la violencia y se mantienen los términos de su acuerdo, sería natural que en el contexto de nuestro proceso de revisión los Estados Unidos tomaran en cuenta los pasos que han dado. El Departamento Estadounidense de Estado mantiene desde 1997 a las FARC en su listado de organizaciones terroristas. La oposición venezolana logró el aval del poder electoral para avanzar hacia un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, aunque aún le queda un largo trecho para lograr que la consulta no solo se concrete, sino que también sea este año. El Consejo Electoral Venezolano dio su aval para que la oposición pueda avanzar en los trámites hacia un referendo revocatorio presidencial. El lunes anunció la validación de 200.000 firmas de ciudadanos consignadas para activar la consulta. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría. La oposición tendrá dos días para hacer la solicitud y esperar la respuesta de el ente en un plazo máximo de 15 días continuos. Posteriormente deberá aguardar 15 días hábiles para saber la fecha y puntos de recolección de las cuatro millones de rúbricas necesarias para convocar el referendo. Pero en el camino seguirá haciendo frente a las acusaciones de fraude que ha lanzado el oficialismo y que el Poder Electoral investiga. El Consejo Nacional Electoral, vista las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso. Con las fuerzas progubernamentales prometiendo hacer todo lo posible legalmente por evitar la consulta, la oposición trabaja a contrarreloj para llevarla a cabo antes del 10 de enero de 2017. Si el referendo se realiza antes de esa fecha y Nicolás Maduro pierde, habrá elecciones. Pero si es revocado después, los dos años de mandato que faltarían los completará su vicepresidente. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron el lunes a las mujeres embarazadas que eviten una pequeña pero turística zona de Miami donde se han registrado 14 casos de zika autóctono. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron el lunes a mujeres embarazadas que eviten una zona de Miami donde se han registrado 14 casos de zika autóctono. Se trata del vecindario de Wingwood y sus alrededores, un sector de 2,5 kilómetros cuadrados pero importante punto turístico al norte de la ciudad. Aunque todavía no hay base científica para lanzar una recomendación más amplia, se llamó a fortalecer los planes locales para combatir el mosquito portador casa por casa. La nación contabiliza más de 1.600 casos de contagiados por viajes al exterior o relaciones sexuales con personas infectadas en el extranjero. De ellos, Florida identificó casi 400, pero hasta el viernes pasado la enfermedad no se había transmitido localmente. El zika, que se extendió por América Latina en 2015, puede provocar defectos congénitos devastadores, sobre todo microcefalia en los fetos. La Organización Internacional de Policía Criminal informa de la detención de un nigeriano sospechoso de ser líder de una red mundial de estafadores en Internet que se estima ha perpetrado miles de fraudes a empresas por más de 60 millones de dólares. La Interpol informa que el sujeto identificado como Mike fue arrestado en junio pasado en la ciudad nigeriana de Port Harcourt. El hombre enfrenta cargos por piratería, conspiración y fraude por obtención de dinero bajo falsos pretextos que implican a miles de víctimas en todo el mundo. Más de 1.800 migrantes fueron rescatados el lunes en el mar Mediterráneo frente a las costas de Libia, anunció el servicio de guardacostas italiano. En cinco días, la cantidad de personas socorridas en la zona supera las 8.000. La Organización Internacional de Policía Criminal informa de la detención de un nigeriano Bueno, y vamos rapidísimo a la pausa, continuamos con más información. Muchas gracias a usted que sigue opinando en torno al tema de las calandrias. Gracias a usted que sigue haciendo llegar sus comentarios acerca de esta tradición. Debe continuar en Guadalajara. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Pero antes de la pausa, Sonia. Sí, vamos a esta fotografía que nos envió a través de la cuenta en Twitter el doctor Eduardo Márquez sobre lo que está sucediendo en este momento en el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara en donde se nota una fila, él calculaba alrededor de 800 personas tratando de ingresar a las salas de espera en el aeropuerto de Guadalajara. Esta zona es justamente la que está casi al centro del puerto aéreo, un puerto que ya resulta insuficiente. Esta larga fila se hace antes de ingresar, si usted conoce cómo funciona el aeropuerto, a esta zona de revisión del equipaje de mano en donde se verifica también que quien va a pasar a esta sala sea solamente quien tiene un boleto y una identificación. Así que esto se ha convertido ya en una situación muy común en el aeropuerto de Guadalajara, en particular en los periodos vacacionales. Una pausa, regresamos, tenemos más información.